Mi amor está, miraron por la puerta y la miguelo, pero ya dijo, yo lo vi primero. Batista hasta la cara, lo llevó, se lo servió hoy. Mi amor está, tira, 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 patita, me voy apuntar a la taza de mi hija, que es la segunda bonita para mí, con la para mí y mi amor está. Tira, 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 patita, me voy apuntar a la taza de mi hija, se usa, suda, se usa, curulú, 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 con la para mí y mi amor está. Tira, 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 patita, me voy apuntar a la taza de mi hija, se ayuda, se ayuda, sácale, con la sácale, con la curulú, con la para mí y mi amor está. Tira, 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 patita, me voy apuntar a la taza de mi hija, que es la segunda bonita para mí y mi amor está. con la cará, con la curulú, con la para mí y mi amor está. Tira, 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 patita, me voy apuntar a la taza de mi hija, Ya me dice, ¡Hola! ¡Desayunar! Voy a apuntar, le voy a apuntar. Me cambiaron por las puertas de mi hielo. Durmí un marido. En mi casa no salieron ni amigas.